¡Adivina 100 jugadores de fútbol! En este reto tendrás que adivinar el nombre del jugador. Piensa rápido que tendrás poco tiempo. ¡Play Quiz! ¿Cuál es el nombre del jugador? Siguiente pregunta. ¿Reconoces a este futbolista? Próxima pregunta. ¿Adivina quién es? ¿Muy fácil? ¡Adivina su nombre! ¡Este jugador es muy conocido! ¡Muy bien! ¡Me parece que no se te hizo tan difícil como creí! ¡Es Harry Kane! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Acertaste? ¡Alison Becker! ¡Su nombre es Eduardo Camavinga! ¡Muy bien! ¡Su nombre es Depay! ¡Es muy reconocible! ¡Play Quiz! ¡Siguiente pregunta! ¡Seguro lo sabías! ¡Próxima pregunta! ¡Muy atento! ¡No creo que te rindas tan fácil! ¿Aún no estás suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? ¡Muy atento! ¡Muy atento! ¡Muy bien! ¡Es Robert Lewandowski! ¡Siguiente pregunta! ¡Próxima pregunta! ¡Próxima pregunta! ¡Ser Stegen! ¡Seguro lo sabía! 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 Su nombre es Julián Álvarez Siguiente pregunta Próxima pregunta Ferran Torres Lautaro Martínez Play Quiz Se trata de Neymar Es Messi Luis Díaz Gabi Luis Suárez Siguiente pregunta Ederson Christian Erikson Próxima pregunta Cristiano Ronaldo Es muy reconocible ¿Cuál es el nombre del jugador? ¿Reconoces a este futbolista? Es Ángel Di María Adivina quién es Rapiña Adivina su nombre Este jugador es muy conocido ¡Muy bien! Me parece que no se te hizo tan difícil como creí Adivina quién es Deja tu respuesta en los comentarios No me lo puedo creer Al final van a poner uno difícil Para que haga más No me jodas Pedri Salgo la tele No olvides suscribirte Para seguir haciendo más contenido ¡Nos vemos! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!